Muy buenas tardes Marlon, me encuentro en la vía que conduce hacia el barrio 207, en donde le vamos a mostrar una cantarilla, el cual presenta un hundimiento, en donde la comunidad y los respectivos conductores que transitan esta vía, hacen el respectivo llamado a la entidad correspondiente para que se apersone del caso. Esto dijo uno de los habitantes del barrio. Quería manifestar la inconformidad con este hecho que está presentando acá, que es aquí en este hueco, que está perjudicando a muchas personas, sobre todo a los que transitan, a los vehículos, y sí sería bueno que los entes que están encargados de esto se percataran a tiempo, antes de que pueda pasar algo peor. Sí, entonces hago un llamado a los que les corresponde hacer eso, para que hagan las correcciones necesarias. Ella va para más o menos más de 15 días, pero empezó con un hueco pequeño, y debido a la humedad que se está presentando, de pronto fue que se partió algún tubo, porque hay una humedad constante. Eso fue lo que afectó, y hace que se hubiera un accidente. Entonces, necesitamos que hagan esa corrección lo más pronto posible, porque han caído muchos vehículos y motos, sí, tanto como motos, afectan y pueden ocasionar un accidente, teniendo en cuenta que esta vía es muy angosta. También dialogamos con los conductores que transitan esta vía, y esto fue lo que dijeron. Para el peligro, para la moto, un carro, aquí pasa el camión de Coca-Cola, o puede haber un trancón en la 28, Dios mío y bendito, se cierra 28, todo es poco de carro por acá, y puede pasar una tragedia, Dios no lo quiera, ¿no? Como motociclista, es un peligro para uno como motociclista, como para un vehículo o cualquier otro tipo de vehículo, ¿sí me entienden? Entonces, se le hace un llamado a la empresa que eso corresponde, como que es a aguas de Barranca Bermeja, entonces, para que estén al tanto de eso, que eso es un peligro, cualquier accidente, cualquier calamidad de algún accidente, ¿quién responde? Nadie. Se le hace un llamado a la entidad correspondiente para que se apersonen del caso, ya que este hueco presenta un peligro para las personas que transitan por esta vía. Esto fue un informe de Merlin Martínez, sigan en el estudio con más información. Gracias.